Ponte la mano en el corazón, Alba Leticia Chávez, a la gobernación Un gobierno limpio y puro, Alba Leticia Chávez, el cambio llega seguro Alba Leticia Chávez, el cambio llega seguro, Alba Leticia Chávez La patona se metió, vamos a ordenar la casa, la patona se metió Vamos a ordenar la casa, se notan los resultados El nazi salió berraca, se notan los resultados El nazi salió berraca En la patona, Leticia Chávez, la pagadora, Leticia Chávez Todos te adoran, Leticia Chávez, por la cultura, Leticia Chávez Por el deporte, Leticia Chávez, la educación, Leticia Chávez Por la salud, Leticia Chávez, que más quieres tú Leticia Chávez, aquí vuelan a un Leticia Chávez, a lloví, a lloví 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 Leticia Chave, Leticia Chave, Leticia Chave.